¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, si activas la campanita y le das al botón de like, sería realmente feliz y sería esto una aventura realmente increíble. Hoy continuamos con las nuevas misiones de Dragon Ball Xenoverse 2, con las misiones más difíciles del juego y con las que podéis ganar a la callación del tiempo y sus habilidades. Hoy vamos a una misión realmente increíble, realmente brutal y que se trata nada más y nada menos de la lucha con tu patrullero del Dragon Ball Xenoverse 1. Para eso necesito muchísima atención y que miréis las claves de las misiones. Tenéis una lista de reproducción y el vídeo anterior es la misión anterior de Dragon Ball Xenoverse 2, donde podéis disfrutar de un contenido realmente increíble. Hoy la misión que vamos a conocer, que vamos a ver, es una misión un tanto complicada. Llegan los cuartos de final a Conton City. Vamos a luchar contra un enemigo desconocido, en dificultad desconocida, y vamos a poder ganar la super alma. ¿Quién es el siguiente? Esto es el ejército del Red Ribbon, dos diseños y rayo sagrado temporal. Tengo unas ganas de jugar la misión realmente brutales y realmente increíbles, y tengo ganas de hacerlo junto a vosotros, porque sois los Saiyans. Y los Saiyans Unidos jamás, jamás serán vencidos. Vamos a la misión. Estoy un poquito mal de la garganta aún. Pero bueno, se puede jugar, se puede jugar, se puede jugar. Llegan los cuartos de final. Esto realmente... Va a ser increíble. Luchamos contra nuestro maestro, ¿vale? Con el maestro que tengamos. Así que tenéis que tener cuidado... Tenéis que tener cuidado el maestro que habéis escogido. Yo no estoy... En esta ocasión he seleccionado a Vegetta. Me puede dar por saco. Bueno, se transforma, vaya, hombre. Si le doy, si le doy sería genial. Bueno, le he dado. No le he dado. Pues no. Es complicado, ¿eh? Luchar contra tu... Luchar contra tu patrullero... Es muy complicado. Vale, vamos a tirar a Vegetta afuera. Vale, me está pegando. Yo quiero resistencia, ¿eh? Toda la máxima resistencia posible. Tenéis que conseguir mucha resistencia. No hagáis como yo. Poneros a patrulleros como... A maestros como Yamcha. Vale, no hagáis como yo. Que en un momento... En cualquier momento te la lío yo. Pero se la lío a Vegetta con visualización divina. No le he hecho nada. ¡Lol! Es que Vegetta es un buen maestro. Vegetta es un buen maestro. Tendréis que derrotar al maestro. Y luego creo que... Vale, perfecto. Maestro ha derrotado. Y vamos a ver si los cuatro de final... Vale, así se hace. Esta misión ha sido realmente fácil. Realmente sencilla. Han pasado a la semifinal. Enhorabuena. Buena suerte. Os voy a explicar varias cosas de esta misión que tenéis que saber. ¿Vale? Como sé... Porque durante el combate no lo he podido comentar lo suficiente. Hemos sacado una S. Es muy difícil sacar una Z. En este... En estas misiones. Hemos conseguido... ¿Quién es el siguiente? Y diseño 54. Y el rayo sagrado temporal. Hemos conseguido una misión. Una habilidad nueva. Oye. Que está muy bien. Os voy a explicar... ¿Vale? Os voy a explicar... Básicamente... El concepto de... De hacer esto. ¿Vale? El concepto de hacer esto. Tenemos el rayo. Tenemos la... La captura número 54. Que ahora vamos a ir a visualizar. Y a ver. Y esto sería una misión... Oye. Que me ha gustado. Número 54. A ver. 54. 54. Gohan-san. Bueno. Yo soy más de las capturas... De las capturas especiales. Como estas. Esta me parece una auténtica barbaridad. De hecho. La voy a seleccionar. Aquí hay unas cosas. Unas cosas. Realmente. Realmente bárbaras. Unas capturas de pantalla. Realmente alucinantes. Yo no sé quién hace. Quién hace las capturas de pantalla. Pero realmente. Hay algunas capturas. Que son. Que es que son alucinantes. Son una auténtica. Barbaridad. Tenerlas en Dragon Ball. Sin haber dos. Bien. Como os decía. Esta misión. ¿Vale? De los cuartos de final. En esta misión. Hay confusión con las misiones. En las que puedes luchar con tu patrullero. No. No. En esta misión vas a luchar contra tu maestro. El maestro que tengas actualmente. Yo os recomiendo. Que utilicéis como maestro a Yamcha. Que lo vais a tener por aquí. ¿Vale? A Tenzin Han. Por ejemplo. Tienes aquí a Yamcha. Lo podéis utilizar. O a Tenzin Han. ¿Vale? Que peinado más bonito. Que peinado más guapo que tienes. Eso es lo que yo recomiendo. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Pero yo os recomiendo. Como maestro. Utilizar a Yamcha. Y bueno chicos. Esta ha sido. La misión de hoy. Espero poder traer. Más misiones. De Dragon Ball. Si no ves al canal. Y que le deis al botón de like. Eso sí. Suscribiros al canal. Seguidme en Twitter. En Instagram. En Instagram oficial. Y en Twitch. Donde veremos directos de charla. ¿Vale? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por apoyarme. Nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias a toda la Saiyan Squad. Y nada. Solo tengo que decir. Que hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.